Ando aquí para hacer penitencia por la iglesia y rezar a Dios para que tenga piedad de su iglesia, que está en una situación muy difícil. Hagan penitencia, es una palabra que no nos gusta. Debemos hacer penitencia porque la iglesia está bajo la dirección de Dios. Tenemos enemigos internos, como los llamaba el Papa Ratzinger, que generan escándalo dentro de la iglesia. Podemos solo hacer una cosa, hacer penitencia por amor a Jesús y por amor a su iglesia.